Hola Aquí estamos Comencé con un traguito Y terminé buscando toda la botella Wilder, ¿cómo estás? Wilder, Blandón, Carolita, bendiciones Carolita, Carolita es una guerrera Caramba, esta niña Así que saludos, gracias aquí de mi Facebook Estoy transmitiendo El Facebook que siempre hemos tenido ¿Verdad, Carola? Con este le hemos dado guerra Gracias a Dios No me han castigado Sí, ahorita estamos castigados con las transmisiones Porque no pasa más Igual que la vez pasada así estuvimos Pero no importa Hasta ahí estamos Con los que lleguen Nosotros no nos preocupamos Porque llegue el montón de gente Sí, lo que nos interesa es de que Gracias, Nicanor Lo que nos interesa es de que se Se comparta Y se comparte y se va viralizando Se va realizando poco a poco Siempre hay gente que está siguiendo en YouTube También los videos ¿Verdad? Y bueno pues Hoy tuvimos un ablatón También muy bonito Estuvo Tuvo la mamá grande Estuvo Bueno, tuvieron varios personajes De los campesinos De los campesinos Hubieron muchos de los campesinos Me alegra Yo me alegre cuando miro a mis hermanos Del campo Hermanos que andan en la lucha También que han sido desplazados Por el régimen Pero sí Para entrar en contexto Realmente el pequeño video Que estoy haciendo Es para Para hablar Sobre Nuestro hermano Alan Acevedo Duele mucho Cuando perdemos un hermano Aunque no lo conozcamos Pero se Se transmite El amor entre nosotros Nos hemos venido Transmitiendo nuestro amor Y cuando Muere alguien Más un joven Lleno de vida Nos duele ¿Verdad? Así que estamos de luto Por nuestro hermano Alan Acevedo Yo tengo el número Tengo el número Voy a hacer un post Bueno, creo que se está haciendo Un post Para poner el número De nuestro hermano Alan Acevedo Alan Acevedo ¿Verdad? Para poderle ayudar A su familia En estos momentos Porque no tienen dinero Son familias muy pobres Y más que todo Por eso estoy haciendo Este videito ¿Verdad? Para ayudar A este chavalo Que en paz descanse Nos duele Cuando perdemos Un hermano Libertad Libertad dice Oliver Para nuestros secuestrados Políticos Claro que sí Esa es nuestra misión Saludos a Carlita Rosalina Bendiciones Adelante Blanca Nubia Marín Bendiciones Saludos Saludos Oliver Oliver Arcia Peticiones Saludos Saludos Adelante Compartan la transmisión Y si realmente Este pequeño video Es especial Especial Para nuestro hermano Alan Acevedo Que en paz descanse Que murió Después de estar en coma Por un atropello Supuestamente del reyme Estamos Vamos a seguir orando Por la familia De nuestro hermano Reinaldo Benavides También Aquí en la Fayette Yo tengo a cuatro horas ¿Verdad? A Hobo Hobo Bendiciones Mi hermano Hobo Hobo ¿Cómo estamos? Ya tenía días De no verlo ¿Verdad? Así es de que Yo Les digo Hermanos En estos momentos Difíciles Donde más Tenemos que estar unidos En los momentos Más difíciles Es que tenemos Que estar más unidos Realmente las familias Que están Sin dinero Allá Con estas dificultades Nica Pinolero Saludo Enrique Mendoza ¿Cómo estamos hermano? Irma Galeano ¿Cómo estamos? Mi hermana Qué barbaridad Hasta cuando me aparece Se las ha perdido Estos días Mi hermana Comando De la libertad Una hermana Que estuvo en la lucha En la contra También con nosotros Una guerrera También Saludo Un fuerte abrazo A todos los hermanos Que están conectados Y realmente Ya me iba Descansar Pero realmente Pensé Que no podemos Estar Sin Sin A hacer Incapié A todos los hermanos Que puedan ayudar A nuestra familia A la familia De nuestro hermano Alan Acevedo Que murió Que murió Que ya Terminó Su tiempo Bendiciones Contaminó Contaminó A miles de nicaragüenses Y los convirtió En asesinos Hoy del mismo pueblo Esta lucha Esta lucha Tiene que agarrarse Con mentalidad Con principios Y hay que mantenerse Con principios Porque ya estamos metidos En esta lucha Y no podemos Retroceder Le hago un llamado A todos los nicaragüenses A nivel mundial Nicaragüense Por favor Acuérdense Acuérdense De los chavalos Deme un segundo Que ya estoy interrumpiendo Y la voy a poner de nuevo Porque no encuentro Otra canción Que poner Ahorita Porque si no me interrumpo Y me desconcentro ¿Saben de qué me acuerdo? Cuando obligadamente Me tuve que ir Cumpliendo los 14 años Yo a la guerra Peleando en contra De esta dictadura Y hoy mi hermano Era triste Todavía nosotros No queríamos ir a la guerra Nosotros no queríamos pelear Y me acuerdo De mi abuelita Cuando me dijo Hijito En vez de que te maten Mejor viste a pelear Y hoy estoy aquí todavía No quiero que los demás jóvenes Que ya todavía Tienen resguardada su vida Les pase nada No queremos más Alan Acevedo Muerto No queremos más jóvenes Muertos en nuestro país Por parte de la dictadura No podemos permitirlo ¿Qué le pasa a los nicaragüenses? ¿Qué les está pasando? Hermanos Nicaragüenses Hemos sido valientes Hemos sido gente Emprendedores Gente con sueño Gente que nos gusta Trabajar Que nos gusta Prosperar Ahora tenemos que luchar Por liberar Nicaragua Está secuestrada Señores Ya nadie habla de eso Y en algún momento Dije yo No me importa Si me quedaría hablando solo Pero voy a seguir hablando Seguir tocando corazones Seguir tocando conciencia Es triste Saber que una madre Esta Navidad No va a pasar con su hijo Que no le va a dar Un regalo de Navidad Que no va a cenar Con su hijo Son miles las madres Que sufren hoy Por los hijos nicaragüenses Que andan sufriendo En otro país Exiliados Pidiendo un bocado De comida Y mientras un montón De delincuentes Viviendo del erario Público A toda esta juventud Este régimen Les vino a arruinar Sus vidas A todos estos jóvenes Que en un momento Podían ser los Presidentes de Nicaragua Les ha dañado psicológicamente Les ha dañado psicológicamente Presos políticos Ellos no tienen necesidad De estar en una cárcel Spencer Mejía Un joven periodista Emprendedor No tiene necesidad De andar en el exilio Teniendo su patria No los dejemos solos Luchemos por ellos Ayudémoslos Intruyámoslos No los abandonemos Es el momento De agarrarnos de la mano A ellos A esos jóvenes Esperan de nosotros Los adultos Que nosotros Los guiemos Que no los destruyamos Que construyamos En ellos Y que Volvamos a organizar Su mente Gracias a todos los hermanos Que están entendiendo El mensaje Y saben que Duele Duele saber La indiferencia De nosotros Los nicaragüenses Duele saber Que no nos importa Ver que otro Llora Que otro Sufra Que otro Sufre hambre Es allí Donde el poder De Dios Nos ha entrado En nuestros corazones Es allí Donde nos damos cuenta Que nosotros No somos capaces De ayudarle Ni a nuestra misma familia Ni a nuestros mismos vecinos Ni a nuestros mismos hermanos Donde esté el amor Entre nosotros No necesitamos Una guerra Armada Para destruir Este régimen Necesitamos amor Entre nosotros Unidad Sin complicidad Sin complicidad Necesitamos amarnos Necesitamos ponernos De acuerdo Entre nosotros Necesitamos ser humildes Para escuchar Lo bueno Para construir Un músculo fuerte Dentro de nosotros Necesitamos Necesitamos tener amor A la patria Necesitamos ser buenos hijos De Nicaragua Necesitamos ser solidarios Necesitamos no ver Intereses personales Necesitamos no oírlos Por la vía más suave Necesitamos ser unidos Para desbaratar Cualquier muro Que se nos presente Eso es lo que queremos Necesitamos tener corazón Conciencia Necesitamos estar consciente Que el dolor de tu hermano De tu vecino De los jóvenes De los campesinos Sea el mismo Que tú sientes Que el dolor del otro Sea el dolor Que tú vas a sentir Necesitamos eso Necesitamos amor Entre nosotros Necesitamos unirnos Para terminar Con la dictadura No unirnos Para negociar Con la dictadura No es ese el plan No es ese Nuestro proyecto Nuestro proyecto Es derrocar A la tiranía De una vez Por todas Y que todos Regresemos a Nicaragua Y nos abracemos Y disfrutemos La alegría Y nos comámonos Nacatamales Juntos En la próxima navidad Queremos que no existan Más secuestrados políticos Son secuestrados No son delincuentes No eran delincuentes Eran estudiantes Acordémonos De la lucha de abril Regresemos Y revisemos Todos los errores Que hemos tenido Y unámonos De una vez Muchas maneras De luchar No necesitas Dinero Necesitas Amor a la patria El dinero Es lo de último Hermanos nicaragüenses El dinero Hoy lo tenemos Y mañana No lo tenemos La dignidad De un ser humano No tiene precio Tenemos que ser dignos Tenemos que estar Por principios Nuestros principios morales Son lo que nos hacen Reflejar Nuestra personalidad Son nuestras buenas acciones Las que te dan los frutos Es la buena semilla La que te va a hacer producir Es la verdadera unidad La que van a hacer De que Nicaragua Vuelva a ser república Ya nadie habla De esos temas ¿Verdad? Nadie Se les olvidó La ruta Saludo a mi hermana Rosa Morrison Dios la bendiga Una guerrera También Hay que tener principios Hay que enfocarse En un nuevo Nicaragua Hay que enfocarse En ayudar A nuestros hermanos Que hoy lo necesitan No perdemos nada Más bien Es una bendición Ayudar A nuestros hermanos Que lo necesitan Pero no nos desenfoquemos De nuestra lucha Bendiciones a mi hermana Gio Corrales Bendiciones También una guerrera También Y a todos los hermanos Que están en la transmisión Que no he saludado Me disculpan Siempre que muere un hermano Me pongo muy Emocionado Se me sube la adrenalina Y es allí Donde sale lo mejor De mí Es allí Donde sale Lo que yo quiero Transmitir A mi pueblo A mis hermanos No importa Si no Llegamos Sin ni un peso A Nicaragua Pero que llevemos A un Nicaragua libre Que lindo ¿Verdad? Donde comamos Unos tamalitos Con cremita Y cuajadita fresca Crema de costal Amarillita Que rico ¿Verdad? En paz Sin que nadie Te ande vigilando Y no importa Si no son tamales Lo que sea Frijolitos Cocidos Con tortilla Caliente En Nicaragua Nunca falta La tortilla Caliente Hermanos El llamado Que yo le hago A todos mis hermanos Nicaragüenses A todos los mayores A todos los que estamos En la Unión Americana A todos los que están En Europa A todos los que están En Canadá En Latinoamérica Y el mundo Por favor Liberemos Nicaragua No está difícil Eso depende De cada uno De nosotros Toquémonos El corazón Y la conciencia No olvidemos Donde dejamos El ombligo No olvidemos Donde dejamos El ombligo No perdamos Nuestros principios Nuestras costumbres Nuestras raíces Que no se nos olvide De a dónde venimos Porque recuerden Que nosotros Damos vueltas Como el perro Damos vueltas Y nos echamos En el mismo punto Nosotros soñamos Siempre con regresar A nuestra patria Pero queremos Regresar A nuestra patria En un Nicaragua Libre Donde andemos Todos disfrutando En la calle Donde lleguen Los turistas Donde lleguen Inversionistas En Nicaragua No van a llegar Inversionistas Mientras En Nicaragua Esté así Y ahí es donde Viene la pobreza Gracias Yesenia Hermanos Con todo el corazón Del mundo Le voy a decir algo Habemos muchos Hermanos Que estamos bien Enfocados En esta lucha Muy enfocados Pero les voy A decir algo Yo estoy Tan enfocado En liberar Nicaragua Que yo sueño Con Nicaragua Que yo sueño Con estar En mi patria Yo he soñado Que ando en Nicaragua Con mi bandera Azul y blanco He soñado He tenido He tenido Muchos sueños Que estoy En Nicaragua Libre Que nos miramos Un montón De gente Libre Y que todos Andamos Emocionados Y no es un sueño Despierto Es un sueño Cuando estoy dormido Porque eso significa Estar enfocado Eso significa De que Nicaragua Está en tu corazón Y en tu mente Eso significa Que cuando tú Tienes un enfoque En tu corazón Y en tu mente Nadie te lo puede sacar Lo que tienes En tu mente Y en tu corazón Nadie 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 Te lo puede destruir Ni Ortega Ni La Bruga Ni lo que hagan Puedes sacarte Si tú eres un verdadero Luchador Por tu patria Dejemos la indiferencia Unámonos Hay cosas Que no las podemos decir Mas sin embargo Como un orador De esta lucha Siempre Le pido a Dios De todo corazón Adivinen que En mis oraciones Lo único que le digo A mi Dios Es Señor Por favor Ayúdanos A unirnos Ayúdanos A unirnos Sé que es difícil Lograr eso Sé que estamos En diferentes partes Y tenemos diversidad De pensamiento Y no queda de otra No queda No nos queda de otra De pedirle a Dios Que nos ayude A unirnos Y que todos Estemos Por la misma ruta El día Que logremos eso El régimen Cayó Bendiciones A Bleich Álvarez A mi hermana Carmendelia A mi hermana Cassandra Cassandra Al hermano Marlon Power Bendiciones A todos los hermanos Que están conectados Necesitamos humildad Necesitamos inteligencia Necesitamos ser patriotas Necesitamos amar a tu hermano Necesitamos ser leales Necesitamos no ser traicioneros No pelearlos entre nosotros Que eso no abona nada Hay cosas que nos duelen Como la indiferencia entre nosotros mismos Somos nicaragüenses Ninguno de nosotros tenemos por qué faltarnos el respeto Porque no nos conocemos Simplemente nos sentimos hermanos Porque nos identificamos Por la misma lucha Porque estamos identificados En derrocar a la tiranía Entonces no podemos En ningún momento Hablar de nadie En esta lucha vemos de todos Con diferentes diversidades de ideas Y pensamientos Pero el objetivo es uno solo Que es derrocar a Ortega A su régimen A sus cómplices Y es limpiar nuestro país De la corrupción Eso es todo Eso es todo De allí Todo mundo puede pensar como quiera Eso es un derecho Que nadie 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 Se le puede quitar A nadie Porque por eso estamos luchando Por una democracia El respeto Al derecho ajeno Es la paz No importa Si nos cae bien Si no nos cae bien No importa Aquí en esta lucha No estamos Por caernos bien O porque Si es feo Es bonito Es negrito Es pelo parado O lo que sea No importa Aquí lo que importa Es nuestro objetivo Es el objetivo Es el objetivo Que marcaron Los jóvenes Los estudiantes Es cumplir esos sueños De los jóvenes Es cumplir el sueño De todos los nicaragüenses Que se levantaron En el 2018 Y los que estamos En los Estados Unidos Los que tenemos trabajo Tenemos que unirnos Porque nuestro frente de guerra Es trabajar Para ayudar económicamente A liberar Nicaragua No esperemos que ningún gobierno nos dé Esperemos Que todos nos unamos Bajo ese objetivo Que todos tenemos en común Les agradezco a todos los hermanos Y sus comentarios He aprendido mucho De esta lucha Y nunca había estado Tan enfocado En algo En común Con todos mis hermanos Nicaragüenses Y me siento agradecido Por eso Me siento orgulloso De estar apoyando Esta lucha Que es por Nicaragua Es por el bienestar De todos Que queremos cambiar Nuestro país Que no queremos Más dictadura Que no queremos Más el régimen Porque el régimen Cometió muchos errores Y horrores Asesinatos Y crimen De lesa humanidad Y por eso El pueblo Incluyendo muchos Sandinistas Miles de sandinistas Que están en contra Del régimen Porque el régimen Se desenfocó Del pueblo Se desenfocó De las situaciones Y se enfocó En intereses Personales Que solo favorecen A la familia De ellos Y a sus allegados Es el momento De seguir Y no parar No todo mundo Va a salir Hacia el final Es una lucha Muy difícil Más sin embargo Si lográramos Lucha con el poder De Dios No nos hemos agarrado De la mano De Dios Para que nosotros Podamos Sentirlos fuertes Indetenibles Nadie nos podrá detener Si tenemos fe Mientras nosotros Estemos caminando De la mano De Dios Nosotros vamos A entender Que si nosotros Tenemos temor A Dios Tenemos que amar A nuestros hermanos Y si nosotros Amamos a nuestros hermanos Vamos a querernos todos Y si nos queremos Todos Vamos a unirnos Y vamos a destruir Esta dictadura Y vamos a liberar Nicaragua Y vamos a ofrecer A Nicaragua Un futuro mejor De lo contrario No lo vamos a lograr Tenemos que lograrlo Nosotros podemos Claro que si Podemos Enfoquémonos Unámonos He visto En los últimos días Mucha unificación De hermanos nicaragüenses Eso me alegra Bendiciones a todos Todos los plataformas Y hermanos Que están entrando A la transmisión Eso me alegra El corazón Cuando oigo Que un grupo Está haciendo esto Que el otro grupo Está haciendo lo otro Que están haciendo Hablatones aquí Hablatones allá Que están ayudando A Nicaragua Y si nosotros Logramos en este momento Agarrar el mensaje Y tenemos la visión De que así Como vamos a ayudar A nuestros hermanos Dagnificados Por los huracanes Por los desastres Naturales Así vamos a terminar Con este huracán Que nos viene Asesinando Dañando Maltratando Robando Saqueando Dañando nuestro país El huracán Hormuz Esto es político Esta transmisión Es política Y estoy protegido Por la primera enmienda De los Estados Unidos De Norteamérica Y puedo levantar La voz Como lo hemos levantado Muchos nicaragüenses Por Nicaragua Es Nicaragua Para mí Es Nicaragua Desde que comenzamos Esta lucha Mi vida cambió Todos nos desacomodamos Necesita amar a la patria Para desacomodarte Para dejar tiempo Para hacer trabajo extra Para dejar tiempo Para estar Uniendo esfuerzos Para que todos Seamos libres Ojalá que el mensaje Llegue Y que toque corazones Luchemos por un mundo nuevo Como dice Charlin Chaplin Luchemos por la indiferencia Luchemos para que nos Unamos Como verdaderos hermanos No tenemos por qué odiarnos No nos conocemos No une nuestra bandera Azul y blanco No une nuestra patria Y ese es un bien común Y ese es el objetivo Que tenemos que enfocarnos Doblar rodillas Dejar la indiferencia Dejar la prepotencia Dejar Yo soy el mejor Yo soy el que voy a representar Nicaragua No En Nicaragua Nadie más Se puede poner de dedo Porque de dedo Ya es suficiente Tenemos 40 años De estar con Ortega Manejando el país A su gusto y antojo Y todos sus cómplices Ellos se han venido Haciendo lo que quieren Como que fuera una mesa De billar Nuestra querida patria Utilizando nuestro territorio Para hacer trasiego De droga De armas Trasiego de dinero Lavandería Haciendo lo que quieren Repartiéndole A su gente Y el que no está con ellos Lo aíslan Lo persiguen Lo asesinan Nuestra misión Es liberar Nicaragua Hoy Estamos de luto Otro día más Otro hermano Otro joven Que nos duele mucho Que un joven Nicaragüense Que un hermano Nicaragüense Muera Por atropellos De este régimen Tenemos que estar unidos Tenemos que estar juntos Y me solidarizo Con esta familia Que hoy está llorando A un ser querido Es nuestro hermano Y ojalá Que Dios proteja A todos los hermanos Que están en Nicaragua Que son perseguidos Asediados Y que también están luchando De la misma manera Que estamos haciendo Algunos no tenemos Tanto peligro Como nosotros Que estamos aquí Pero los hermanos Que están en Nicaragua Tienen mucho peligro Hay que protegerse Y hay que unirse Con estrategias Para seguir adelante Para seguir adelante En la lucha También quiero pedirles Disculpas Si cometo errores Cuando hago mis comentarios A lo mejor Si estoy equivocado Déjenme su mensaje Dígame Donari En esa parte Te equivocaste Y yo les agradezco Les agradezco Porque ustedes Me han venido ayudando A mí también Aquí nosotros No estábamos haciendo esto Antes de hace Dos, tres años atrás No somos Profesionales Sin embargo Yo estudié Como mentor Aquí en los Estados Unidos En una organización Que se llamaba Quickstar En el 2001 Y aprendí muchas cosas Que hoy me están sirviendo Para la lucha También en la década De los 80 También Tuvimos la oportunidad De aprender muchas cosas Que hoy están ayudando Para Nicaragua Y humildemente Les digo Que yo soy Uno más De todos Los hermanos Nicaragüenses Que estamos en la lucha Nadie es más Que nadie En esta lucha Todos estamos A nivel Todos Somos iguales Todos Estamos En una misma Lucha Aunque se nos hace difícil ¿Verdad? A veces que decimos Nosotros esta cosa No la vamos a ganar Tengamos fe Tengamos esperanza Unámonos Por favor Unámonos Y todos Todos nosotros Cada uno de nosotros Cuando nos vamos A ir a la cama Digámosle Dios En este momento Yo te pido Porque nos ayudes A unir Ayúdanos A unir Por favor Quítanos La indiferencia De nuestra mente Llévanos A un solo objetivo Únelos Por un bien Estuviéramos Estuviéramos Haciendo igual En las diferentes En las diferentes opiniones Donde se respeten Las ideologías No podemos cambiar No podemos cambiar a nadie De la noche a la mañana Pero si podemos trabajar En ser mejores Para que con nuestras acciones Nosotros podamos cambiar Nosotros podamos cambiar a la nación Si nosotros somos buenos Personas Que vamos a Ser buenas cosas Por la comunidad Por el barrio Por tu municipio Por tu departamento Y eres una buena persona Una persona Con buenas iniciativas Para bien común De la comunidad Es allí Donde tú Vas a ganar Tu liderazgo Nadie puede ser líder Solo porque diga Yo soy líder No El liderazgo Se trabaja De acuerdo A tus actitudes A tus acciones A lo que tú Haces con tu comunidad A lo que tú Haces de bueno Con respecto Al bien común De la nación Allí es donde Te ganas el respeto Allí es donde La gente Te va a elegir Como presidente De Nicaragua Allí es como La gente Te va a elegir Por votación Como diputado Como magistrado Como jefe Del ejército De la guardia Lo que sea Es allí Donde se va a ganar Cada quien La posición Pero primero Tenemos que construir Y a unirnos Para derrocar Este régimen Y después Las cosas Se van a ir arreglando Poco a poco Pero primero Hay que terminar Con esto Con la división Que nos ha venido Dañando Con las ofensas Yo no puedo Ofender a ningún hermano No puedo Ofenderlo Si no lo conozco No puedo Denigrarlo Si no lo conozco Lo único Que yo sé Es que Estamos por una lucha Por un bien común Y que queremos Honestidad Lealtad Valor Y sacrificio Tres palabras Tres palabras Lealtad Valor Sacrificio Tenemos que ser Leales a la patria Tenemos que sacrificarnos Y tenemos que llevar Hasta el final Hasta que seamos libres Hasta que Nicaragua Sea libre Nicaragua Ya inició El proceso De la liberación El resto Depende De cada Uno de nosotros Porque opositores En contra del régimen Hay millones Y millones De nicaragüenses Que están En contra de Ortega Ortega está solo Los que atrasamos Somos nosotros Unámonos Bajo un mismo objetivo Y gracias a todos Los hermanos Que se conectaron Les agradezco Me disculpan el tiempo Espero que Lo bueno Que haya hablado Sea de agrado Y si hay Algún mal comentario Algún algo Que me quieran decir Yo se los agradezco Que ustedes me ayuden Para poder Servir mejor Como Un hermano más En esta lucha Humildemente Les agradezco Sus comentarios Vámonos siempre A las 7 de la mañana La hora del café Estoy transmitiendo La hora del café Ponemos música De las viejitas De las buenas Como cuando vamos A ordeñar la vaca En la mañana Echando las tortillas Y todo eso A la hora del café A las 7 de la mañana Estoy organizando Bien el calendario Y a las 7 de la noche Y a las 7 de la noche Siempre hago La transmisión Hoy no iba a ser Transmisión La verdad Porque pasamos Todo el día En el Hablatón ¿Verdad? Pero Pero me vi en la necesidad De hablar De hablar Saludos los comentarios De nuestro hermano Marlon Powell Que tiene buena Buena historia Gracias Marlon Ahora Ahora Las 7 de la noche Y después Posteriormente Cuando ya Organice Ya mi calendario Nos vamos A la radio La voz de abril Cualquiera De ustedes Que quiera un espacio En la radio Está para ustedes Ese es un esfuerzo Una bendición Que yo la pongo Para el pueblo La radio Es cierto Que es mi esfuerzo Pero es de todos nosotros Es para que estemos Jodiendo Como dicen Nuestros hermanos Les agradezco Mucho Que sigamos En pie de lucha Hay que orar Hay que orar Agarremos fortaleza Y démonos energía Orando Y después Vamos a lo que vamos A luchar A seguir adelante Para liberar Nuestra patria Que va a ser libre Tengamos fe Y ya como les digo Nosotros somos Los que atrasamos Unirnos todos Igual que el 2018 El día que eso se logre La vamos a tener Hecha Dios me lo bendiga Que Dios me lo proteja A los hermanos Que están en Nicaragua Y devuelvo y repito Voy a hacer Un post En la En mi página De la radio Y en la En la Facebook personal Para poner el número De nuestro hermano A Alan Que ha quedado En nuestros corazones Que no lo vamos a olvidar No podemos olvidarlo Tenemos compromiso Con él ¿Verdad? Y que Dios Le dé fortaleza A las familias Les agradezco A todos los que se conectaron A los que compartieron ¿Verdad? Y cualquier comentario Que ustedes hagan Por favor Me servirá a mí Aquí estamos siempre Luchando En el nombre de Dios Que Dios me los bendiga Muy buenas noches Y ya no es mi gente Vamos a Voy a estar pendiente De mandarles el post Que voy a hacer Para ver si alguien Pues quiere mandar Un granito de arena A la familia Para el sepelio De nuestro hermano Alan Acevedo Que en paz descanse Nos solidarizamos Con Ginotepe Con Masaya Monimbó Con Managua Con Ginotepe Con Carazo Con todos los municipios Y departamentos De Nicaragua Que Dios me los bendiga Y muy buenas noches Bendiciones